Tenemos ocasión de preguntarle la semana que viene. Esta vez estamos aquí para hablar de las finanzas de RTVE. Nosotros, más que preguntas, queríamos hacer una valoración, quizás un poco genérica, de los presupuestos generales del Estado asignados a la corporación, que por lo que vemos se mantienen más o menos congelados en 343 casi millones de euros. Así que, bueno, era dentro de lo previsible. Y, a priori, puede parecer una buena noticia, desde luego, si lo comparamos con las tendencias temerarias que se han ido aplicando en las últimas legislaturas y, sobre todo, en la de Mariano Rajoy, que se estrenó por la puerta grande con un tijeretazo de 200 millones de euros al año, provocando que RTVE perdiera, dejara de ingresar aproximadamente más de mil millones de euros en los últimos tiempos. Obviamente, con esto y con otra serie de posturas que tomó el Partido Popular, dejó claro que, desde luego, el derecho a la información no iba a ser una de las prioridades del Gobierno. Bueno, lo hemos visto precisamente no solamente por los recortes en los presupuestos, lo hemos visto a través de otras iniciativas, como, por ejemplo, la venta de los emblemáticos estudios Boñuel, a precio de saldo y dejando, pues, sin garantizar la producción interna. Lo hemos visto también con la falta de pluralismo y de independencia, que ya hemos también tenido ocasión de debatir en alguna ocasión con usted, aunque no nos pongamos de acuerdo en este aspecto, con la falta de transparencia en las cuentas, con la falta de mecanismos de participación ciudadana, una televisión que la gente ha dejado de sentir, evidentemente, y con razones como suya, y dejando campar a sus anchas, pues, sospechosos casos relacionados con la corrupción, ¿no?, aunque sea a través de terceros. Radio Televisión Española, desde luego, nunca ha sido una de las prioridades del Partido Popular ni de Mariano Rajoy, y se ha demostrado abiertamente. Los sindicatos, los sindicatos internos, de hecho, vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones desfavorables, como decía anteriormente, ausencia de concursos públicos o subastas, externalizaciones a terceros implicados, como decía, también en tramas de corrupción, poniéndole un tema en concreto sobre la mesa, que también nos gustaría que valorara, pues, la adjudicación de programas a José Luis Moreno, que figura su nombre dentro de los papeles de Bárcenas, ¿no?, desproporción en el número de directivos internos y externos y opacidad también en los criterios de contratación en los sueldos. Y, como decía también el compañero que me ha precedido, ¿no?, pues, también le pediríamos una valoración de esta supuesta contratación a dedo por parte de Ignacio González en Radio Televisión Española y otros agravios, en definitiva, que tienen que ver con las finanzas. A día de hoy, una gran parte de los recursos abiertos contra el Consejo de Transparencia los ha hecho Radio Televisión Española para negarse a dar cuenta públicamente de su contabilidad a los contribuyentes que lo han demandado. Y de prolongarse esta situación, pues, es evidente que podemos hablar eternamente de presupuestos generales del Estado, pero la propia sostenibilidad del ente está en cuestión, ¿no? Pero, bueno, las dificultades del modelo actual no se limitan a la permisividad del sesgo informativo que mencionaba anteriormente y a la falta de transparencia en la gestión, sino que implican también, creo que es relevante, un fuerte déficit de inversión en la participación o en las herramientas de participación y de acceso de la ciudadanía y la sociedad civil que permita, como decíamos, al contribuyente valorar la utilidad en general del servicio público, ver si merece la pena estar pagando con dinero de sus bolsillos algo como un servicio de radio televisión pública. Y todas estas cosas que estoy mencionando lo que ha hecho es, pues, evidentemente, hacer que las audiencias se desplomen y que la calidad del contenido se vea puesto en peligro, ¿no? El mes pasado, si no me equivoco, cerró con una cuota de pantalla del 16,1% frente al 29,2% de Mediaset y el 27,1% de A3,5%, ¿no? Desde luego queda muy por detrás. Y decía que, a priori, y en comparación con los tijeretazos que ha dado Mario Norragoy en los últimos tiempos, pues, los presupuestos pueden parecer positivos y se puede, bueno, agarrar a ese discurso triunfalista de que las cosas están mejorando y que las cuentas van a acabar bien este año. Lo malo es que racionalizar el gasto y optimizar las inversiones es sencillamente imposible si no hay un proyecto. Y es que Radio Televisión Española, muy a nuestro pesar, no tiene un proyecto. Tuvimos también ocasión de debatirlo cuando presentó usted la memoria de los últimos años en la Comisión de Control. No hay argumentos y no vamos a encontrar, por mucho que busquemos debajo de las piedras, argumentos que justifiquen la irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos nueve años al no desarrollar lo que es una obligación legal, que es una obligación legal, que es aplicar el contrato programa, lo que ha provocado que la empresa pública de Radio Televisión Española viva una situación de inseguridad financiera permanente. Se han provocado enormes desequilibrios en el presupuesto de Radio Televisión Española. Se ha incumplido la obligación de que la financiación de Radio Televisión Española sea estable y sea suficiente. Se han pedido también el desarrollo estratégico de la corporación al recortar su capacidad de inversión estratégica, que es lo que tiene que ver con el cambio tecnológico y con la adecuación al nuevo entorno audiovisual, no comprando ordenadores de nuevos formatos o las últimas tecnologías, sino utilizándolas para lo que tienen que servir realmente, que participe la gente en los contenidos de Radio Televisión Española. Por tanto, intentando ya acabar y, en definitiva, nuestra valoración es que, desde luego, de nada sirve lo que es presupuesto por parte del Gobierno desde el Congreso para la Corporación, si no cumplimos inmediatamente con la obligación legal de dotarla, como se especifica en el mandato marco, de un contrato programa que, al mismo tiempo, permita evaluar las necesidades financieras de Radio Televisión Española y las obligaciones del Estado para con la corporación. Y de poco sirven también si no se modifica el sistema de financiación para que aporte estabilidad y suficiencia económica a la empresa pública. Y tampoco –y aquí, aprovechando la ocasión y dirigiéndome al resto de grupos parlamentarios–, tampoco tendrían validez si todo esto no va de la mano de un paquete de medidas parlamentarias que aborden urgentemente la protección del pluralismo, de la neutralidad informativa de Radio Televisión Española, que definan la existencia de un organismo externo independiente de regulación y control, que establezcan criterios de transparencia muy, pero que son muy superiores a los actuales y que pongan en marcha los mecanismos oportunos para permitir una adecuación estratégica al nuevo entorno tecnológico que, como decía, no se basa en comprar los mejores aparatos del mercado, sino en propiciar que la gente que es la dueña de Radio Televisión Española pueda participar de ella. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.